Y la primera vez que yo te di mi cariño, tu me traicionaste y yo te di que como duele Pero ahora, ¿por qué te vuelvo a querer? Tan solo te pido una sola cosa, no me das bien Siento en mi interior, está fluyendo el amor Porque desde que te vi, mi corazón se sonrió al ver tu carita linda Tus ojos malditos, tu pelo y tu sonrisa son algo divino Yo lo único que pido es que no te aproveches, de lo que yo siento, no me las dimes No me las dimes, no me las dimes, porque yo a ti te amo, yo a ti te amo Pero hoy me di cuenta que tu amor fue falso, traicionero y mentiroso Por eso te canto Tú eres una bandolera, porque tú te aprovechas Hay malas hierbas, eso que bien te queda, que te equivocaste no lo hiciste buena Tú eres una bandolera, porque tú te aprovechas Ahora estoy curando de mí en el pecho, por eso mi maña no soy tu cuerpo Tú eres una bandolera, porque tú te aprovechas Charla tan a bandolera, hay con los hombres no se juega Tú eres una bandolera, porque tú te aprovechas Ya no, mientras más, échate para allá, mi niña Charla tan a mentirosas, bandolera Quiero decirle, que con los hombres no se juega